Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y esto es Mensajes, mensajes de tu ser interno. Mira, esos mensajitos que vienen del alma y del corazón que muchísimas veces uno no logra escuchar y no es que vayas a escuchar una voz, sencillamente tu pálpito, tu, vamos a decir así, tus presentimientos, hazle caso a lo que te dice el corazón, a esos pálpitos del corazón, eso es lo que hay que hacerle caso, no a lo que los demás hablen, no a lo que los demás digan, no a lo que diga la televisión, no, nada, sencillamente lo que diga tu corazón. Oye bien este mensaje que viene para ti, óyelo, aquí te lo voy a poner, dice, Esa persona llega llorando a pedir perdón. Vamos a empezarlo, vamos a ir descifrando cada uno de las oraciones. Esa persona llega llorando a pedir perdón. Muy bien, es válido que una persona pueda llegar llorando a pedir perdón porque sabe que cometió un error. Es válido quizás dar una oportunidad a alguien que en su momento se portó mal, no sabía lo que hacía y definitivamente se portó mal. Bueno, ¿por qué no? Pues vamos a darle quizás el beneficio de la duda. Llega llorando. Aunque a veces las lágrimas son de cocodrilo. Pero pongamos que esta persona definitivamente está llegando porque está arrepentida, quiere volver. Entonces, esa persona llega llorando a pedir perdón. Quiere una nueva oportunidad. Entonces, ahí es donde tú empiezas a pensar. He ahí el detalle, mi querido amigo, mi querida amiga. Para ti no es tan fácil, ya que no fue fácil esta ruptura. Lo piensas mucho. Necesitas tomar decisiones porque no es fácil. Primero, porque esa ruptura fue terrible, fue traumática, quedó fracturadísima. Y después de eso, lo menos que uno puede pensar es en una vuelta, ¿cierto? Primero, porque todo lo que sufriste. Y segundo, porque tú no sabes cómo va a volver esa persona, si va a volver con las mismas mismas, con el mismo cuento, o que va a hacerte lo mismo. Ponle tú. Entonces, aunque venga llorando, aunque venga realmente arrodillándose a pedirte perdón, hay que pensarlo. Es necesario pensarlo. Así, al final le vayas a dar el sí, pero piénsalo antes bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo tanto desamor acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde estuvo la falla? ¿Por qué esa persona hizo lo que hizo? ¿Por qué yo hice lo que hice? ¿Y por qué terminamos? ¿Y en qué terminó todo esto? Son muchas preguntas que te tienes que hacer, mi querido amigo. No es tan fácil. Es fácil ver a alguien llorando y pedir perdón. No, no es fácil. Uy, uno se le encoge el corazoncito. Eso es así. Eso es verdad. Cuando uno tiene sentimientos, eso duele. Pero, de todas maneras, igual tú tienes que ver qué es lo que hay dentro de todo esto. Hay verdaderos sentimientos de arrepentimiento. Es cierto. Tienes que dar chance. Tienes que dar un tiempo para tú tomar tus decisiones. Que no sea tan rápido. Porque no lo estoy diciendo por el hecho de que esa persona, ah, feliz y contenta, llegué, ah, lloré y me perdonaron. Así haya sido de verdad ese llanto o ese dolor. Pero es por ti que yo lo hablo. Es por ti. Porque fuiste tú quien se quedó. Fuiste tú a quien abandonaron y bastante que te dolió. O no. O no te dolió. O de verdad saliste corriendo y hiciste una fiesta cuando la persona te dejó. No lo creo. No serán en todo. A lo mejor algunos sí, pero otros no. Entonces yo me digo, para esas personas que quedaron con dolor, es que vale la pena volver otra vez con el mismo dolor. Vamos a pensarlo. Vamos a analizarlo. Vuelve y digo, el tarot no va a decirte, no, no lo hagas. Prohibido. No vuelvas. No, nunca te va a decir, ni vuelvas, ni no vuelvas. Solamente te va a pedir que racionalices, razones, analices, reflexiones. ¿Vale la pena nuevamente esta relación? ¿Valdrá la pena otra vez? Entonces, tómate tu tiempo. Que esa persona te dé el tiempo. Y si no te lo da, pues al Callao Tunay. Que se vaya, pues, pero por un tubo. Porque entonces quiere decir que no, que no quiere esperar. Porque ahora le toca a esa persona también, ahora un poco, de quedarse tranquilo y esperar tus decisiones. Tú tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Esa persona no tomó sus decisiones y se fue por sí sola, con sus paticas, tranquilamente, sin que nadie le empujara. Pues ahora te toca a ti tomar las tuyas, tus decisiones. Vamos a ver, al fin de cuentas, qué va a pasar aquí. ¿A quién le estoy leyendo? Y vamos a ver qué dicen las cartas, mis queridos amigos. Ya saben, esto fue la antelación de todo. Esa persona llega llorando a pedir perdón. Quiere una nueva oportunidad, pero no es tan fácil para ti, ya que fue muy difícil esta ruptura. Así que vamos a ver entonces qué viene. ¿Qué hay para ti? ¿A quién le estaré leyendo? ¿Qué definitivamente sucede aquí en esta situación? ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Eso no es tan fácil, soplar y hacer botellas. Así, aquí llegué yo, aquí estoy, si no me han visto. ¡Guau! Mira. Esta persona está sintiendo que definitivamente quizás ese tiempo que tú le puedas pedir es justo. Esto quiere decir que a lo mejor esta persona está sintiendo que de verdad necesitas tiempo para pensarlo. Y sí, reconoce muchísimas cosas. De verdad que sí. Honestamente, veo acá que esta persona, aunque quiera pelear un poquito, esta persona ante ti va a perder. Eso quiere decir que tú le estás proponiendo o le estás imponiendo un tiempo reglamentario y a esta persona no le queda más remedio que aceptarlo. Así mismo es. Así mismo es. Y sí, mira, van a haber ideas, tú vas a proponerle ideas. Se ve que tú aquí necesitas proponerle algo. Le escuchas, lógicamente, porque a lo mejor todavía algo hay en ti que te dice que a lo mejor sí, que a lo mejor hay una oportunidad. No importa, pero tú le propones. Dame tiempo para pensarlo. Necesito tiempo. A lo mejor estás también con alguien, yo no sé, pero dame tiempo para pensarlo, porque no fue fácil. Lo que tú me hiciste no fue fácil. Ahora yo necesito tiempo. Y sí, efectivamente, pareciera ser mi querido amigo, mi querida amiga. Esta es la carta. Esta es la carta de decisión final. Y la decisión final es que parece ser que va a haber un reinicio, como que se va a plantear la posibilidad de una nueva vuelta. Yo no estoy diciendo que ya llegaron, que ya llegó la vuelta, sino que al final del camino, después de un rato, después de un tiempo, pareciera ser que como que hay esa posibilidad, se está abriendo esa brecha para una nueva posibilidad. ¿De acuerdo? Vamos a seguir aquí. Veo así que, a pesar de todo, no se ven tantas ideas cristalizadas, si se quiere, pero hay un comienzo. Quizás hay un recomienzo. Y mira, esta persona te ofrece amor, amor y más amor. Es cierto que hay peleas y luchas de opiniones entre ustedes, pero tranquilo, no te preocupes, que de todas maneras algo aquí se va a dar. No estoy viendo, yo te lo digo con toda claridad y con toda responsabilidad. Por supuesto, por la manera en que está este mensaje, me dieron estas cartas. No es que se va a dar ya de una vez que tú, va a entrar a tu seno de amor y que ya, no. Aquí se ve que definitivamente hay propuestas que se van a hacer. Esta persona lo considera en el fondo de su corazón que es justo, aunque a lo mejor pueda protestar y pueda decir cosas, pero al final, quien sale, digamos, con la primera palabra eres tú, se ve que tú estás poniendo o quisieras o deberías de darle una idea o de poner ideas en la mesa, como diciendo, mira, dame un chance, dame un tiempo, no es tan fácil, entiende todo lo que ha pasado. Yo no sé si todavía yo te quiero. Eso sería como que dices, tremecer a la persona. Yo no sé todavía si te quiero. Ahora soy yo quien no sabe si realmente te quiere o no. Así que dame un chance porque yo necesito saber. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a lanzar por esa por ese barranco sin saber si yo realmente te quiero o no, porque no voy a sacrificarme así nada más. Entiende eso sería una tremenda respuesta que le estarías dando a esa persona a con esta carta. Y sí se ve que al final el resultado es que quizás tú puedas ceder un poco y decirle, bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Yo no sé, pero con tus, vamos a decir así, con tus reservas. Con tus reservas. Se ve aquí que tú estás así como que sí, como que no, como que esas decisiones sí, como que no, porque esa persona necesita verdaderamente estar súper requete contra, súper bien, bien archi requete contra, segura, que de verdad lo que quieres es una vuelta y a lo bien. Todo esto es por tu bien. Todo esto es para tu beneficio, para tus dignidades, para tus valores, para que no sufras más, para que tu felicidad esté en primer lugar. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado. Y espero que este mensajito de tu ser interno de verdad te haya colado como debe ser. Piensa, piensa, analiza, no es tan fácil, dale, piensa, reflexiona y ya veremos. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.